Perla Meri fue una importante contrafigura de las películas de la década del 30. En el clásico rol de Femme Fatale, actuó en más de una decena de films junto a los grandes galanes y divas del cine sonoro como Entre muchos otros, a fines de la década del 40 a su imagen se fue diluyendo de a poco del ambiente artístico.